Son e-commerce con un tráfico bastante alto, alrededor de 300.000, 400.000 visitas únicas diarias entre todo el grupo. Y bueno, yo actualmente trabajo de SEO y analista web en estos e-commerce. No tengo para... el botoncito está aquí. El pasador... perdón. Bueno, la charla es de SEO para e-commerce, que realmente el SEO funciona para cualquier plataforma, para cualquier tipo de proyectos. Entonces, bueno, decir que SEO para e-commerce son una serie de reglas que podemos aplicar directamente al e-commerce, pero realmente todo lo que voy a decir puede aplicar a cualquier proyecto a nivel de SEO. Lo primero de todo, que es una cosa que no se suele hacer mucho a la hora de plantear un proyecto a nivel de SEO, lo primero de todo es pensar. Ya no solo a nivel de SEO como tal, de posicionamiento de buscadores, sino a nivel de toda la estrategia que vamos a seguir en el propio e-commerce. Digo pensar porque si ya empecemos el proyecto desde cero o ya esté avanzado, si nos paramos a pensar y vemos dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, qué tipo de productos vendemos actualmente o qué tipo de productos queremos vender en un futuro, todo eso en un futuro nos va a ahorrar muchos problemas, nos va a ahorrar quebraderos de cabeza, nos va a ahorrar vueltas atrás, nos va a ahorrar tiempo y al final hay que sentarse y pensar. Hay que pensar también a nivel de SEO, que es de lo que vine a hablar, que a nivel de SEO un proyecto se posiciona en conjunto, o sea, una página web, un proyecto web se posiciona en conjunto y luego cada página vamos a atacarla para una keyword o una serie de keywords muy limitadas, porque básicamente a nivel on-page solo podemos trabajar ciertos factores y esos factores solo los podemos trabajar para una keyword o una serie de keywords. Entonces hay que coger el concepto de posicionamiento global del proyecto y luego el posicionamiento de cada página en concreto para una keyword o serie de keywords. Eso hay que tenerlo bastante claro porque muchas veces pensamos que todas las visitas nos van a entrar por la home, que todo el tráfico que va a llegar, que va a convertir, va a ser por la home y en realidad no es eso. Al final, normalmente en la mayoría de proyectos el tráfico no entra por la home, entra por categorías, entra por productos, entra por otras vías que no suele ser la home. Pensar sobre todo en que la arquitectura que tengamos en nuestro e-commerce va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque va a ser el esqueleto, va a ser los cimientos que tenga nuestro e-commerce y a través de esta estructura vamos a poder, bueno, es una parte fundamental del SEO, por lo tanto tenemos que tener muy clara la arquitectura, tener muy clara las categorías en las que va a ir cada producto, tener muy claro cómo vamos a enfocar el proyecto, a qué palabras queremos llegar. Por eso os decía anteriormente que pensar es lo más importante y pensar sobre todo en la arquitectura que va a tener nuestro e-commerce para en un futuro, como os decía, ahorrarnos bastantes problemas. En esta arquitectura, al final la arquitectura que es categorías, tags, productos, diseño general de la web, todo ello va a ir focalizado a una serie de keywords. Normalmente, en un e-commerce normal, deberíamos enfocarnos que la home van a ir las keywords headtail y las keywords de branding normal. En las categorías y tags atacaremos las middle headtail y en los productos atacaremos el long tail. Básicamente, suelen llegar así las visitas por la propia estructuración que vamos a hacer de los e-commerce. Ya sea PrestaShop, ya sea Mayento, ya sea WooCommerce, sea lo que sea, más o menos tendríamos que pensar así en el tipo de keywords. Imaginarios, si es un proyecto que vendemos ropa online, pues podríamos atacar las keywords de esta manera. En la home podríamos atacar para ropa, ropa online, comprar ropa, que son digamos las headtail. En las categorías deberíamos atacar keywords que son middle tail, que nos pueden traer tráfico bastante interesante, como podría ser ropa de invierno, ropa de verano, chaquetas, jerseys. Y luego ya, a nivel de productos, pues todo el long tail. Chaqueta de flecos tipo Elvis, identificadores de productos, bueno, keywords más long tail, que al final las que son long tail suelen traer una conversión mejor normalmente. Más o menos así yo estructuraría un proyecto y focalizaría el posicionamiento de cada keyword de esta manera. Las categorías siempre a middle headtail, la home a keywords más headtail y los productos a todo el long tail que podemos trabajar. Para llegar a todas estas keywords, primero tenemos que hacer el keyword research o investigación de mercado. Esto realmente no es un trabajo que se haga una única vez. Evidentemente cuando empezamos el proyecto, pues suele ser lo primero que se hace para, bueno, para sondear el mercado y para ver cómo, a qué volumen de visitas o a qué volumen de usuarios podemos llegar. Pero esto realmente tiene que ser, lo que os digo, tiene que ser un trabajo continuo y tiene que ser al final algo que se haga de manera continuada. Al hacer este keyword research o investigación de mercado, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener sentido común, analizar a nuestros posibles clientes, lo que en marketing se llama personas, sacar un prototipado de nuestro cliente objetivo, pues no sé, hombre de 20 a 30 años, que le gusta hacer deporte de riesgo, que le gusta la fotografía, porque así tenemos claro hacia dónde queremos ir y cuál va a ser la intención de búsqueda que va a tener ese tipo de usuario. Otra forma también es analizar a la competencia que tengamos, tanto la cercana como la que es un poco más lejana, para ver cómo ellos lo tienen estructurado, cómo tienen todas las keywords, qué keywords atacan, y luego analizar sobre todo patrones de búsqueda. Porque muchas veces cuando hacemos un keyword research o analizamos un mercado, muchas de las keywords que queremos atacar, muchas de las palabras clave que queremos atacar, ni siquiera van a salir en las herramientas. Puede ser porque tenga muy poco volumen de búsqueda, puede ser porque sea algo novedoso que todavía no salgan las herramientas, pero que tenga un volumen de búsqueda brutal, puede ser debido a muchas cosas. Entonces, tenemos que tener muy claros los patrones de búsqueda de los usuarios para poder anticiparnos un poco aunque no aparezcan las herramientas que vayamos a utilizar. Por tanto, a la hora de hacer un keyword research hay que tener un poco de intuición también, no solo fijarnos en lo que nos den las herramientas, sino tener un poco más de intuición y de sentido común de búsquedas que pueden llegar a hacer los usuarios y que no aparecen en este tipo de herramientas. Sobre todo porque hace unos años Google, por ejemplo, decía que el 60% de las búsquedas que se hacían cada día eran búsquedas que no se habían hecho antes. Es decir, los usuarios buscan de una manera que varía y puede haber muchas variaciones y que no aparezcan en este tipo de herramientas de keyword research. Yo lo que suelo utilizar de herramientas para hacer este tipo de investigación de mercado, investigación de palabras clave, lo primero es el Excel. Tener un Excel con todas las pestañas, con todo bien categorizado, con toda la estructuración de nuestra web plasmada en el Excel hacia las palabras clave que queremos atacar, con los volúmenes de búsqueda, competencia, dificultad de cada palabra clave, yo creo que es bastante indispensable. Con el Excel podemos trabajar de muchísimas maneras y va a ser una herramienta que, bueno, como ya conocéis todos, evidentemente es indispensable. Luego la siguiente, Keyboard Planner, que es la típica que se utiliza, que te dice el volumen de búsquedas, te dice su creencia de keywords. Todo esto yo lo suelo exportar para trabajar con Excel. Google Trends, que es lo que nos va a mostrar, además de darnos nuevas ideas de palabras clave, sobre todo yo la suelo utilizar para ver, aparte para ver tendencias, ver temporalidades, porque podemos ver si la ropa de invierno, evidentemente se buscará más en invierno o en otoño que en verano o en primavera. Ropa de invierno, por ejemplo, es muy evidente, pero imaginaros, no sé, vino albariño o otro tipo de búsqueda, o juguetes que quizás tenga picos antes de verano o antes de reyes, antes de amiedades. Todo eso, Google Trends nos va a servir para ver todas estas temporalidades y ver estas tendencias, que son muy importantes también a la hora luego de trabajar la estructuración que os dije anteriormente, porque si un producto sabemos que no se va a buscar o que no tiene una tendencia de búsqueda en verano, pues podemos en verano bajarlo a niveles más bajos y subir a niveles más altos los productos que se vayan a buscar en esa temporalidad alta. Otra herramienta que se utiliza mucho es SEMrush, que ya visteis antes, supongo, a Fernando, que habló de su herramienta. SEMrush, yo sobre todo la utilizo mucho para ver las keywords por las que está posicionada la competencia. Aparte de para nuevas palabras clave y ver, hace un poco la función también del Keyboard Planner, sobre todo a nivel de competencia, yo la utilizo muchísimo para ver por qué palabras clave están posicionadas, qué landings tienes posicionadas para esas palabras clave, para eso funciona muy bien. Sobre todo porque si la competencia, lo que queremos, el e-commerce, que es nuestro competidor máximo, o que queremos llegar a él, nos posicionamos por sus palabras clave, vamos a conseguir una cuota de mercado que él tiene también. Otra que está bastante bien es KeywordTool.io, que esto lo que te hace es todas las recomendaciones de búsqueda que hace Google cuando hacéis una búsqueda, todas las recomendaciones que van saliendo, KeywordTool.io te las da todas juntas. Si buscas ropa, pues ropa más A y te da todas las recomendaciones que salen para esa búsqueda. O sea, ropa más A y te da todas juntas y lo puedes exportar en un TXT o en un Excel y trabajar con ellas. SimilarWeb, que funciona muy bien también a nivel de competencia porque nos da datos de tráfico no reales, pero sí aproximados y también nos da datos de fuentes de tráfico provenientes de la competencia, de palabras clave por las que entran los usuarios a esa web. Bueno, da datos que no son 100% fiables, pero sí que nos podemos guiar un poco por ellos. Y otra herramienta que, bueno, es Google, que por ahí podemos sacar mucha información y podemos a través de las sugerencias, a través de muchas partes, a través de Google podemos sacar mucha más información también. Cuando hacemos este Keyword Reset y enfocado a nivel de e-commerce, realmente un e-commerce, las visitas no valen para nada, ¿vale? Porque una visita lo único que hace es gastar hosting, ¿vale? Lo que queremos realmente cuando tengamos un e-commerce es clientes, gente que compre o gente, si no compra en ese momento, que en un futuro pueda llegar a comprar, ¿vale? Al menos posibles clientes. Tener visitas por tener visitas lo único que hace es gastar dinero porque te estás gastando dinero en hosting, en servidores. Por tanto, lo que tenemos que atacar realmente son las Keywords de conversión, ¿vale? O yo atacaría principalmente en un e-commerce las Keywords de conversión. Todas las Keywords que tienen, imaginaros, pues la palabra comprar delante, la palabra online, Keywords que tienen detalles de producto muy concretos. Todas esas Keywords son Keywords de conversión directa. Y si un usuario está buscando comprar jersey de lana a rayas y tú le das ese jersey de raya a lana, es muy probable que el usuario convierta, ¿vale? Entonces, hay que focalizarse mucho en las Keywords de conversión, ¿vale? Por eso, lo que os decía antes también, lo que hay que adivinar son un poco esos patrones de búsqueda para ver en esos patrones de búsqueda cuáles son las búsquedas que tienden más a convertir, ¿vale? Por eso tenemos que tener también un poco de sentido común y ver ese tipo de Keywords. Entonces, cuando en el Keyword Reset podemos juntar, cuando el usuario está buscando una Keyword y la encajamos justamente con la intención de búsqueda que tiene la intención de usuario, bueno, puse la intención de usuario, no, es intención de... bueno, sí, con la intención del usuario, perdón. Cuando la intención del usuario coincide con la búsqueda que está haciendo es cuando empezamos a ganar dinero, ¿vale? Porque la intención del usuario, imaginaros que un usuario busca pizza, ¿vale? Puede ser que ese usuario cuando busque pizza puede tener varias intenciones de búsqueda. Una intención de búsqueda puede ser una pizzería para que le traiga una pizza online. Otra intención de búsqueda puede ser una receta de pizza para hacer una pizza en su casa. Otra intención de búsqueda puede ser comprar paquetes de pizza. Bueno, tenemos que saber cuál es la intención de búsqueda de los usuarios para intentar encajarla con las Keywords que estamos buscando o los Keywords que estamos haciendo, ¿vale? Porque cuando casamos la intención del usuario con nuestras Keywords es cuando la conversión se dispara, ¿vale? De hecho, de otra manera, si podríamos ver que igual se busca pizza 100.000 veces al mes, pero puede ser que aunque estemos posicionados en pizza, lo que le estemos dando al usuario no sea lo que el usuario está buscando, ¿vale? O la intención que tiene al buscar esa cosa. Entonces, no nos va a convertir a esa página. Por lo tanto, tenemos que encajar con la intención del usuario. ¿Cómo sabe la intención del usuario? Lo mismo que os dije antes, sentido común. Pero luego, a través de Analytics, podemos intuir o ver cuál puede ser su intención del usuario. Podemos ver su flujo de navegación a través de nuestra web. Imaginaros, un usuario busca jersey de lana virgen, por decir así. No conozco si existe la lana virgen, pero bueno, por poner un ejemplo. Entra en un producto y vemos que el usuario, normalmente, los usuarios que entran a ese producto hacen una navegación que acaba finalmente en otro producto que tenemos, que es otro jersey de lana, que es realmente el que está buscando el usuario. En ese momento, la intención del usuario y la keyword que le estamos proponiendo no estaba encajando perfectamente, porque está haciendo un flujo de navegación completamente diferente al que le queríamos dar. Lo perfecto sería que cuando estuviese buscando jersey de lana virgen, pues que le diésemos la landing page que realmente el usuario o que los usuarios tienden a hacer. Entonces, con ese flujo de navegación podemos intuir cuál es la intención del usuario. También importante en Analytics configurar las búsquedas que hay dentro del sitio de nuestro e-commerce. El buscador interno del e-commerce o del proyecto que tengamos nos va a decir lo que los usuarios buscan dentro del propio e-commerce, dentro de nuestra propia web. Eso es muy interesante porque muchas veces los usuarios entran y buscan productos o buscan categorías o buscan cosas que quizás no le estamos dando. Al analizar estas búsquedas que hacen dentro del sitio, sí que podemos intuir cuáles son las intenciones que tienen al entrar a nuestra web. Porque quizás le estamos dando una cosa totalmente diferente de la que el usuario está buscando dentro de nuestro e-commerce. Entonces, podemos encajar esa intención del usuario analizando esas búsquedas dentro del sitio. Y otra forma es preguntar dentro de la web a los usuarios directamente. Hacer encuestas, hacer preguntas, hacer preguntas incluso a los clientes a los que ya convierten para saber un poco cuál puede ser su intención o cuál puede ser su futura intención. Lo que os digo, la intención del usuario, saberla es bastante importante. Por eso mismo también tenemos que hacer los contenidos pensados en la intención del usuario. Con contenidos me refiero a todo tipo de contenidos que podemos encontrar dentro de una web. Titles, descriptions, contenidos de la home, contenidos de categoría, call to action, mensajes de la web, imágenes. Todo en general tiene que encajar un poco con la intención del usuario. Por ejemplo, las imágenes. Si tú buscas un pijama, lo que quieres o quizás la intención del usuario es tener algo cómodo para estar en casa y para estar en algo hogareño. Si le damos una imagen que no encaja con esa intención, ya estamos un poco bajando esos ratios de conversión. Lo mismo con todo. Contenidos, mensajes, titles, descriptions, todo. Cuando conseguimos encajar los contenidos con las intenciones que tienen los usuarios, tenemos mejor CTR en los SERVs. Imaginaros que en el title y en los descriptions encajamos perfectamente la intención del usuario con los contenidos que tenemos tanto en title y en description. Mejoramos ese CTR en los SERVs, que eso a la larga es una mejora en el sitio en general. Y en general, dentro del e-commerce como tal, mejoramos la tasa de conversión. Por lo que os digo, al final casa lo que quiere el usuario con lo que le estamos dando. Por tanto, son todo ventajas. En general, esto podría ser una estructura básica de cómo enfocar los contenidos dentro del e-commerce a nivel de SEO. A priori, en la home yo pondría un H1, bueno, los headings típicos H1, H2, H3, bueno, pues pondría un H1 con la keyword principal de la web. En este caso, si es una web de ropa, pues pondría ahí ropa, ropa online o similares. Haría una descripción genérica de lo que te podrías encontrar en la web, una descripción escrita, porque ya sabéis que al final si no hay contenido contextual o de algún tipo de contenido que podamos trabajar con él, nunca vamos a llegar a posicionarnos por esas keywords que queramos posicionarnos. Últimos productos de la tienda y una distribución neológica de las categorías, que es la estructuración que os dije antes. Yo a la home la trabajaría un poco así, tampoco le metería ni mucho contenido, sino simplemente enfocarla un poco a las head tail que habíamos dicho antes y que normalmente no son las que más convierten. Contenidos en categorías y tags. Estas categorías y tags en los e-commerce suelen ser los, bueno, en los e-commerce y en todos los proyectos en general, suelen ser las grandes abandonadas, ¿vale? Nadie trabaja las categorías y tags y solo las dejan como un simple listado de productos. Al final, lo que os decía antes, en las categorías y tags tenemos que atacar las middle head tail, ¿vale? Que son keywords bastante jugosas, tanto a nivel de visitas como a nivel de conversión, a nivel de búsquedas de conversión. Imaginaros, por lo que os decía antes, ropa de invierno, ropa de verano, sujetadores... Bueno, son keywords muy potentes y que su sitio ideal suelen ser las categorías, ¿vale? Porque si buscamos sujetadores, en las categorías nos podría salir todo el listado de productos de sujetadores que tengamos. Por tanto, es muy importante trabajar todas las categorías de nuestra web a nivel de contenidos. Normalmente, mi recomendación suele ser, lo que os decía, keyword principal de la categoría, pues imaginaros, sujetadores dentro del H1. Luego, una descripción introductoria de toda la categoría de unas 100 palabras, ¿vale? Que llame a la acción, que llame a la compra, ¿vale? Que sea más como un claim de venta, más que algo pensado para directamente al SEO. Luego, todo el listado de productos de esa categoría. Y en la parte de abajo de todos esos listados de productos, pues poner un H2 con la keyword secundaria de la categoría. Keyword secundaria me refiero, pues... Si la keyword principal es sujetadores, pues la keyword secundaria podría ser comprar sujetadores o sujetadores online o ofertas de sujetadores, sujetadores baratos o la que sea, ¿vale? La que hayamos analizado principalmente. Y luego, una descripción más explicativa de la propia categoría, ¿vale? De unas 300 palabras. Para que en total tengamos unas 400 palabras de contenido mínimo, que esto tampoco tiene que ser matemático ni robótico, y todo un listado de productos de esa categoría, ¿vale? Eso nos ayudará bastante a posicionarnos por esas keywords que habíamos dicho antes. Yo, por ejemplo, en Groupalia, que al final tenían las categorías como lo que digo actualmente, que no tenían... solo era un listado de productos, y al final las hemos trabajado a nivel de contenidos como si fuesen landing page y de aterrizaje, que al final son lo que son, se ha mejorado el posicionamiento en más de un 80% en las categorías, de tráfico en esas categorías, ¿vale? De tráfico de SEO. Es decir, se han mejorado muchísimo las posiciones, se han mejorado muchísimo las visitas, y se han mejorado mucho al final las ventas, y por tanto ha subido el dinero, ¿vale? Que al final es lo que importa. Por tanto, muy importantes las categorías. Contenidos en los productos, lo mismo, H1 con el nombre del producto, una descripción del producto de unas 300 palabras, detalles técnicos del producto, intentar poner todos los detalles técnicos, porque al final ID del producto, fabricante, bueno, imágenes, vídeo, todo lo que podamos tener, al final son cosas que los usuarios buscan, y cuando el usuario está buscando detalles muy técnicos, o ID de un producto, o cosas concretas de un producto, suelen ser búsquedas que tienen una tasa de conversión bastante alta, ¿vale? O sea, que es importante poner todas esas identificadores que tienen los productos, ¿vale? Imaginaros Canon EOS 350D, con no sé qué, no sé cuánto más, un usuario que está buscando eso, es que tiene bastante claro lo que quiere, y está en una intención de búsqueda ya de querer comprar. Luego haría un H2 con la Kibo secundaria, como podría ser comprar más nombre del producto, o nombre del producto online, o algo similar. Intentaría poner también contenido generado por los propios usuarios, reviews, opiniones, manuales si tenemos el producto, etc. Y luego productos relacionados a este producto, para mejorar el enlazado interno, ¿vale? Muy importante a nivel de productos, que es un error que comenten la mayoría de e-commerce a nivel de SEO, es copiar todo el contenido, o volcar todo el contenido que se le da en los catálogos, ¿vale? Los típicos catálogos que te dan, y subirlo todo a tu e-commerce. Al final lo único que estás haciendo ahí es una duplicación del catálogo que te da la empresa con la que trabajas, contenido duplicado que al final no llega a ninguna parte. Entonces, intentar trabajar todos los contenidos a mano, muy enfocados en la intención del usuario que os decía antes, y bueno, es un curro, pero al final, bueno, es lo que hay que hacer, porque al final si copias el contenido que hay en el catálogo, no vas a llegar a ningún lado, ¿vale? Utilizar también, muy importante, Webmaster Tools. No hace falta que sea solo el de Google, sino que también está bien comparar con otros Webmaster Tools, como puede ser el de Bing, el de Yandes, o otros que existan por ahí. ¿Por qué? Porque sobre todo nos van a dar avisos de errores y problemas que tengamos respecto a Google. Al final, las herramientas para Webmasters son un medio de comunicación de tu web con Google, o sea que al final es básico tenerlas. Nos va a dar datos sobre nuestra web en los SERVS, que es muy importante, en las páginas de resultados, nos va a mostrar las impresiones que tiene nuestra página web, los clics que tienen, las posiciones medias que hay, nos va a dar muchos datos. Desde aquí podemos enviar los sitemaps, o sea, ahora con todos los CMS que hay a nivel de e-commerce, como puede ser PrestaShop, Magento, WooCommerce, es una locura no tener un sitemap, ¿vale? Es imprescindible tener un sitemap, porque al final son plugins que pueden costar dinero, pero cuestan muy poco o la mayoría son gratis y nos va a servir de mucho. Y luego nos va a dar datos también sobre el rastreo de los bots, por lo que todo esto es muy importante, tenerlo controlado, por lo menos tenerlo dado de alta y al menos que nos llegue el mensaje y avisos de error que nos pueda dar el propio Webmaster Tools. No indexar lo que no vale para nada, ¿vale? O lo que no nos interesa para nada, porque al final lo único que hacemos es dar páginas, dar páginas de contenido que realmente no queremos que, no están enfocadas al SEO y no queremos ni que estén indexadas ni nada. Por lo tanto, lo mejor es ahorrarle todo el trabajo a Google o intentar ahorrarle el máximo trabajo y no indexar lo que no queremos que se indexe, ¿vale? No dejarlo todo libre, porque Google indexa todo lo que pilla por defecto, ¿vale? Todo lo indexa. Por lo tanto, lo mejor es intentar pararle los pies o ponérselo lo más fácil para que centre la fuerza en lo que queremos que realmente indexar y posicionar. Cosas que no merece la pena indexar, pues las páginas de las categorías, ¿vale? Las páginas 2, 3, 4 de cada categoría. Podemos meterle, bueno, ya veremos luego, pero un metaname robots no index follow, para que sí siga el bot pero no lo indexe. Productos duplicados o muy similares. Imaginaros lo que os dije antes, jersey de raya rojo de lana de oveja. Jersey de lana rojo, de lana de oveja y un poco más. Al final son productos casi duplicados o muy similares que no merece la pena ingresar y lo suyo sería agruparlos todos en un mismo producto y cambiar el color o cambiar la tipología del producto, ¿vale? No hacer más páginas de los que deberíamos hacer. Cosas como el carrito de la compra o páginas propias del CMS que solo sirven en el proceso pero que no sirven a nivel de buscadores. Y luego todo lo que son las búsquedas, filtros que se suelen hacer en categorías y demás y cosas raras que generalmente hacen muchos CMS, ¿vale? Todo el tema de filtrado en búsquedas, todo el tema de filtrado en categorías, suele generar URLs casi infinitas que al final nos dan muchos problemas porque puedes dar mogollón de trabajo al bot que no te lleva a ningún lado, ¿vale? Y generar contenido duplicado que al final no te lleva a ningún lado. Todo esto lo podemos filtrar o intentar parar con cosillas como rel no follows en enlaces que no queremos que acceda al bot por ellos, con canonicalización de las URLs, ¿vale? El rel canonical es muy importante para centrar la URL principal de una variante de URLs, metaname robots, como puede ser el noindesfollow o nofollow noindes, depende del caso, tampoco me voy a meter mucho ahora, y el robots.txt para que, bueno, para no permitir el acceso a ciertas partes de nuestra web como pueden ser, no sé, PDFs de clientes o cosillas que no queremos indexar, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el robot.txt es público y lo puede ver cualquiera, entonces no es conveniente también ponerlo más, lo que más queremos ocultar, no es conveniente ponerlo en el robot.txt tampoco. Mobile, bueno, ya habréis escuchado hablar mil veces desde el mobile, del mobile C2 y todo esto. Tampoco quiero ya hablar del mobile porque realmente es algo de lógica, ya los usuarios cada vez buscan más en mobile, el proceso de compra, el momento en el que se está comprando, cada vez se hace más desde mobile o tablet. Yo, por ejemplo, mi madre, que no es para nada digital, ya lo hace todo desde una tablet, no utiliza el ordenador, ¿vale? Entonces, todas las compras, todo lo que hace, lo hace a través de una tablet. Por tanto, lo suyo es que tengamos la web, evidentemente, pensada para mobile y hecha para mobile. No solo, no hace falta que sea responsive, puede ser una versión mobile específica, no solo existe el responsive, existen más variantes, que esté sobre todo enfocado a la navegación y conversión móvil, o sea, no es solo que sea responsive, sino que sea fácil de navegar por ella, sea fácil de comprar en ella, que esté pensada el botón de compra para móvil, tablet y demás, para todos los tamaños. Y sobre todo, que también sea ligera, ¿vale? Porque al final muchas veces no se hace desde el Wi-Fi, sino que se puede hacer desde 3G y demás. Y el 3G aquí en España, pues, suele ir un poco lento. Entonces, eliminar toda la carga innecesaria y no gastar datos innecesarios, ¿vale? Hay vida ahí fuera también. No solo es todo lo que hagamos dentro de nuestra web. No sé cómo voy de tiempo. Muy bien. No es solo lo que hagamos dentro de nuestra web, sino que también hay vida ahí fuera. Yo en cualquier proyecto ahora mismo me centraría mucho en la marca, ¿vale? Me centraría mucho en el branding, intentaría focalizar todo en la marca, ¿vale? Porque la marca es algo que nos va a perdurar en el tiempo. Es un trabajo que va a ser más a largo plazo. Quizás nos va a costar más trabajo, pero a la larga nos va a dar mucha más rentabilidad que focalizarnos en otras cosas que no sean la marca, ¿vale? Entonces, yo centraría bastante en la marca. Intentaría asociar la marca también a términos relacionados con nuestro nicho de negocio, ¿vale? Si vendemos, si nuestra marca es Pepito Jiménez y vendemos jerseys de lana, pues intentar asociar esa marca, Pepito Jiménez, a todos los términos relacionados que queramos trabajar. Jerseys de lana, jerseys de lana de oveja... Bueno, intentar siempre asociar esos términos en todo lo que hagamos, ¿vale? En todas las comunicaciones que hagamos, en todo lo que hagamos en general con nuestra marca, intentar asociarlo. Porque al final, cuando asociamos esos términos, si lo hacemos bien ese trabajo, Google puede llegar a pensar que siempre que se hable de nuestra marca ya sabe perfectamente de qué términos están relacionados con esa marca, ¿vale? Al final, es algo que a la larga funciona bien. Hazte un hueco en foros especializados, comunidades especializadas, redes sociales, especializadas en este caso. Hazte un hueco en el nicho, hazte un hueco en todo lo que tenga que ver con tu producto. Intenta ser relevante en toda esa especialización porque de esa manera destacarás y podrás conseguir, bueno, lo que os decía al final, focalizar mucho y estar en todo lo que se hable en los términos relacionados de nuestra marca, ¿vale? Muchas veces los foros o comunidades se olvidan porque ahora se centra mucho en las redes sociales, pero realmente en los foros y en general en las comunidades hay muchos usuarios que pueden ser prescriptores de nuestra marca. Si trabajamos bien, tanto a nivel de comunicación, a nivel de estar ahí con ellos, sí que se nota luego a nivel de conversión, ¿vale? Intenta conseguir enlaces en sitios relacionados con tu sector. Blogs de tu sector, presa especializada o genérica también es válida, eventos de tu sector, negocios relacionados, intenta conseguir enlaces en todo ello, ¿vale? Es muy fácil decirlo, a veces no es tan fácil hacerlo, pero, bueno, solo es ponerse, ¿eh? Al final. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo primero busca en Google. Busca en Google los términos por los que quieres estar, mira a ver cuál es el top 10, intenta aparecer en ese top 10 que está ahí, ¿vale? Intenta tener un enlace en esos top 10, en ese top 20, intenta, donde se hable de tus productos, intenta estar ahí. Puede ser aportando información útil, puede ser dando respuestas a preguntas de usuarios, que hay en foros o en páginas o en comentarios. Siempre intenta estar ahí, intenta tener un enlace, intenta tener una mención de tu marca, donde se hable de tus productos o de cosas relacionadas con tus productos. También analizar a tu competencia, aparecer donde ella, es una buena técnica, porque si aparece tu competencia, ¿por qué no vas a poder aparecer tú? ¿Vale? Que funciona muy bien a nivel de ver dónde están enlazando a nuestra competencia o a nuestra web. Por tanto, con estas tres cosas puedes tener un poco una visión de dónde está apareciendo tu competencia y siempre que aparezca tu competencia, intentar estar ahí, ¿vale? Intentar tener un enlace o por lo menos intentar tener una mención de marca. Estarte al día o al minuto de tu sector. Muchas veces esto no se hace, pero yo creo que es bastante importante. Estar siempre al día de lo que está pasando, estar al día de lo que sale en Google News, de cosas relacionadas con tu sector, de lo que se está comentando en redes sociales en cosas relacionadas con tu sector, de lo que pasa en general en tu sector. ¿Vale? Lo que está pasando. Podemos tener esa velocidad de escribir un contenido, de hacer algo relacionado con lo que está justamente en ese momento en tendencia. Y cuando estamos en ese momento de tendencia, escribimos algo de valor, ya traemos usuarios relacionados a tu nicho. Si eres de los primeros, incluso puedes conseguir enlaces de páginas relacionadas con tu sector. Tienes más fresnes, más frescura de contenido, ¿vale? Que al final Google lo valora en realidad, tanto Google como los usuarios. Al final atacas más keywords, consigues enlaces, las métricas sociales se mejoran porque al final, bueno, estás dando información útil y si estás al minuto, como os decía antes, y das información de valor en el momento en el que está pasando, estás generando mucho buzz a través de tu marca. Y en general suele traer bastantes cosas buenas, ¿vale? Suele traer usuarios a tu sitio, suele tener métricas de uso de tu sitio, que al final eso también Google lo valora, ¿vale? Métricas de calidad de tu sitio. Entonces, bueno, estar al día me parece bastante importante y que muchos e-commerce no se preocupan en trabajar. Con el mismo tema de los jerseys, por ejemplo, pues imaginaros que sale, no sé, pues imaginaros el vestido este que salió que se veía azul o dorado o blanco y dorado y no sé qué. Pues bueno, puedes sacar, en ese momento en el que se está haciendo viral, puedes sacar una noticia de por qué el ojo percibe el vestido como azul o por qué el ojo percibe el vestido blanco. Eso te va a traer usuarios relacionados con el vestido, te puede traer enlaces relacionados con el vestido y al final, bueno, es un círculo que funciona bien. Conviértete en un referente, ¿vale? Al final es lo importante. Y todo esto, como os dije antes, es una rueda que hay que repetir y repetir los procesos, ¿vale? Desde investigación, estructuración de los contenidos, trabajar todo lo en page, trabajar todos los pages con link building, ver las mejoras y todos los cambios que ha habido, analizarlo todo con Analytics y Andes Métrica, como decía Kiko, o con lo que sea, y volver a cerrar el círculo. Y esto es un círculo que nunca acaba, que nunca acaba, que nunca acaba y que al final nos acaba trayendo más visibilidad y en general, si es un e-commerce, pues más rentabilidad y más dinero. Y sobre todo, lo que queda es trabajar muy duro. Gracias a todos y ya se ha acabado. Todo eso en un futuro nos va a ahorrar muchos problemas. Nos va a ahorrar quebraderos de cabeza, nos va a ahorrar vueltas atrás, nos va a ahorrar tiempo y al final hay que sentarse y pensar. Hay que pensar también a nivel de SEO, que es de lo que vine a hablar, que a nivel de SEO, un proyecto se posiciona en conjunto, o sea, una página web, un proyecto web, se posiciona en conjunto y luego, cada página vamos a atacarla para una keyword o una serie de keywords muy limitadas, porque básicamente, a nivel on-page, solo podemos trabajar ciertos factores y esos factores solo lo podemos trabajar para una keyword o una serie de keywords. Entonces, hay que coger el concepto de posicionamiento global del proyecto y luego el posicionamiento de cada página en concreto para una keyword o serie de keywords. Eso hay que tenerlo bastante claro porque muchas veces pensamos que todas las visitas nos van a entrar por la home, que todo el tráfico que va a llegar, que va a convertir, va a ser por la home y en realidad no es eso. Al final, normalmente, en la mayoría de proyectos el tráfico no entra por la home, entra por categorías, entra por productos, entra por otras vías que no suele ser la home. Pensar, sobre todo, en que la arquitectura que tengamos en nuestro e-commerce va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque va a ser el esqueleto, va a ser los cimientos que tenga nuestro e-commerce. Y a través de esta estructura vamos a poder... Bueno, es una parte fundamental del SEO. Por lo tanto, tenemos que tener muy clara todo lo que voy a decir que puede aplicar a cualquier proyecto a nivel de SEO. Lo primero de todo, que es una cosa que no se suele hacer mucho a la hora de plantear un proyecto a nivel de SEO, lo primero de todo es pensar. Ya no solo a nivel de SEO como tal, de posicionamiento de buscadores, sino a nivel de... de toda la estrategia que vamos a seguir en el propio e-commerce. Digo pensar porque si ya empecemos el proyecto desde cero... Gracias. Ya empecemos el proyecto desde cero o ya esté avanzado, si nos paramos a pensar y vemos dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, qué tipo de productos vendemos actualmente o qué tipo de productos queremos vender. Son e-commerce con un tráfico bastante alto, alrededor de 300.000, 400.000 visitas únicas diarias entre todo el grupo y bueno, yo actualmente trabajo de SEO y analista web en estos e-commerce. No tengo para... El botoncito está aquí. La charla es de SEO para e-commerce, que realmente el SEO funciona para cualquier plataforma, para cualquier tipo de proyectos. Entonces, bueno, decir que SEO para e-commerce son una serie de reglas que podemos aplicar directamente al e-commerce, pero realmente la arquitectura, tener muy clara las categorías en las que va a ir cada producto, tener muy claro cómo vamos a enfocar el proyecto, a qué palabras queremos llegar. Entonces, por eso os decía anteriormente que pensar es lo más importante y pensar sobre todo en la arquitectura que va a tener nuestro e-commerce para en un futuro, como os decía, pues eso, ahorrarnos bastantes problemas. En esta arquitectura, al final la arquitectura, que es, bueno, categorías, tags, productos, diseño general de la web, todo ello va a ir focalizado a una serie de keywords. Normalmente, en un e-commerce normal, deberíamos enfocarnos que la home van a ir las keywords headtail y las keywords de branding normal. p